Antena Radio, tercera emisión, con Enrique Lascano y Julieta Mendoza, la forma más clara de entender la noticia. En su séptimo aniversario, la revista Alcaldes de México reconoce la labor de los gobiernos locales que han emprendido programas trascendentales en temas específicos como ahorro de energía, gobierno, transparencia, seguridad pública, turismo sustentable, entre otros. Y bueno, hay un objetivo preciso, contundente también, que es ofrecer un mejor futuro para los habitantes de cada municipio, de cada lugar. Hoy tenemos el gusto de saludar a Norma Pérez Vences, ella es directora general de la revista Alcaldes de México. Bienvenida, Norma. Muchas gracias, Julieta. Gracias por la oportunidad de platicar con tu público un poquito de este tema municipalista que a nosotros nos apasiona. Efectivamente, es un tema que pocas veces podemos tomar en cuenta, que es reconocer la labor de algún alcalde, porque casi siempre como sociedad lo que nos afecta es lo que señalamos y lo que nos afecta, obviamente, pues no siempre es cosa positiva para el alcalde. ¿Por qué premiar a estas personas que tienen un puesto importante, que representan a una comunidad? ¿Y cómo nace esta situación, Norma? Porque están en el séptimo aniversario de esta revista. Así es, tienes toda la razón, Julieta. Normalmente ponemos mucho más atención en aquello que nos afecta negativamente y pasa desapercibido normalmente aquello que nos impacta positivamente, porque pues es parte de lo que consideramos el deber ser. Claro. Y sin embargo, para nosotros, para Alcaldes de México, que como bien dices, es una publicación que está cumpliendo sus siete años, sus siete primeros años, y está entregando por sexta ocasión consecutiva el premio a las mejores prácticas de gobiernos locales. Para nosotros es importante reconocer las buenas prácticas, precisamente porque es algo que con regularidad pasa desapercibido, pero que sabemos que ocurre. Tan pasa desapercibido que no damos crédito, ¿verdad? Claro. A que cierta actividad de gobierno que se esté haciendo bien, pues merezca algún reconocimiento. ¿Cuál es el espíritu detrás de estos premios para alcaldes de México? Justamente eso, dar a conocer, enfatizar lo que sí se hace bien, con la expectativa de que esas buenas prácticas se repliquen en otras regiones, en otros estados, en otros municipios, que tengan también el interés de dar mejores servicios a su población. Eso es, a grosso modo, lo que, digamos, el espíritu que empuja la entrega de estos premios. Norma, ¿cuáles son los parámetros, los criterios, quienes eligen a los alcaldes que hay que galardonar? ¿Cuál es la metodología? Sí. Mira, esa es una excelente pregunta que me permite explicar un poquito la manera inobjetable en que nosotros hacemos estos reconocimientos. Alcaldes de México no es un jurado calificador. Lo que hacemos es partir de ranqueos, de mediciones que otras instituciones de diversa índole ya realizan respecto del desempeño municipal. Te pongo como ejemplos el Banco de México, el IMCO, el CIDE, CIMTRA, organizaciones de la sociedad civil que también están involucradas en esta temática. En fin, instituciones de diversa índole, te decía, del sector público, del sector privado, nacionales, internacionales, de la academia, de la sociedad civil, etcétera. Todas aquellas instituciones u organizaciones que realicen alguna medición del desempeño municipal en cualquier área de la administración es para nosotros un buen punto de partida para iniciar nuestra investigación periodística en la que cotejamos que efectivamente los motivos por los que ese municipio fue reconocido por tal o cual institución efectivamente está llevando a cabo tal o cual programa por el cual fue ranqueado o medido. En este contexto, ¿se contemplan cuántos son la república o toda la república mexicana o cómo? Así es, toda toda la república. Nosotros en ese primer scouting, en esa primera búsqueda, recogemos absolutamente todas las mediciones que se hayan hecho al desempeño municipal. Y una vez que tenemos todo ese listado ya en nuestras manos, ahora sí le incorporamos tres criterios editoriales de alcaldes de México. ¿Cuáles son estos? Por un lado, que haya municipios representativos de todas las regiones del país, que haya municipios representativos de todos los tamaños y de todos los partidos políticos. Esos son nuestros tres criterios. Es fundamental para nosotros que sea, que alcance el reconocimiento para todos los tamaños, pero también para los distintos partidos políticos. Es importante. Somos una publicación plural y todo lo que hacemos tiene ese sello. Que tenga ese balance, claro. ¿Quiénes son los galardonados esta edición? Mira, son, como ya decías, quince categorías. Reconocemos a igual número de municipios. Entre ellos, Abascalientes, Zahualcóyos, Puebla, Ciudad de México, Guadalupe, Nuevo León, Huizquilucan, Tecolutla, Hermosillo, Querétaro, Lajomulco de Zúñiga, Colima, Toluca, Culiacán, San Miguel de Allende y Corregidora, Querétaro. Esos son los quince municipios en las distintas categorías que estamos reconociendo este año. ¿Cómo se les hace esta distinción? Sí. Les entregamos una estatuilla que elaborada exprofeso, con un diseño exprofeso desde hace seis años. Es la misma estatuilla que nosotros replicamos cada año. Y los convocamos, convocamos a los presidentes municipales que encabezan los gobiernos de estos municipios. Muy importante destacar que el reconocimiento es a los municipios e invitamos a los alcaldes a que vengan a recogerlo. Hacemos este evento, es un cóctel, en el que invitamos a los presidentes municipales a que vengan a recibir esta estatuilla. En este evento incorporamos también a un speaker de talla internacional. Este año tuvimos a Aníbal Gaviria, que él fue hasta diciembre, fue alcalde de Medellín y antes fue gobernador de Antioquia, en Colombia. Y en julio pasado recibió el equivalente al premio Nobel para Ciudades en Urbanismo, que es el premio Lee Kuan Yew en Singapur. Y nos interesaba que viniera a platicar la experiencia de la transformación de Medellín en los últimos 20 años, de haber pasado de ser una ciudad la más violenta del mundo, a ser hoy una ciudad próspera, ordenada, incluyente. Entonces, Aníbal Gaviria estuvo como speaker y nos acompañan a entregar físicamente las estatuillas los integrantes de nuestro consejo editorial. Que nuestro consejo editorial está integrado igualmente por representantes de la academia, especialistas municipales, representantes de organizaciones civiles, funcionarios del sector público, del sector privado. Es también considerando este mix que nos interesa mantener en el equilibrio de todo lo que hacemos en Alcaldes de México. Bueno, pues Norma Pérez Benzas, felicidades, enhorabuena por esta séptima edición, por estos reconocimientos que serán otorgados a 15 alcaldes. Gracias por platicar con nosotros, por compartirnos esto y estaremos en contacto. Muchas gracias. De la agradecida soy yo. Muy buenas tardes. Es Norma Pérez Benzas, directora general de la revista Alcaldes de México. Vamos con más.